¡Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Relatos Sonoros, este ciclo de entrevistas musicales en Imagine Café, hoy con un invitado, siempre son invitados especiales, pero hoy mucho más especialmente porque aparte se ha ido creando una pequeña mitología a lo largo de estos meses, siempre la gente que ha venido previamente antes que tú, siempre decíamos en noviembre viene Dano y es como, hostia, respeto, ¿no? Así que Dano, muchísimas gracias por venir, un aplauso para él. Para vosotros, para vosotros, para vosotros. Gracias por invitarme. Cuando la sala se llena tanto, pues como dice el tópico, no es necesaria una presentación, pero bueno, aunque sea una presentación muy breve, sobre todo por si alguien en YouTube ha entrado por despiste y se pregunta quién es Dano. Bueno, Dano, estaremos de acuerdo en que es un pilar fundamental de la escena hip-hop en España desde hace ya más de 20 años. Si exageramos o nos ponemos ya como muy grandilocuentes, diríamos que es una leyenda, yo creo que no exageramos. En cualquier caso... Eso cuando me muera, por favor. Bueno, hay leyendas en vivo, alguien está en vida, ¿alguien está de acuerdo o no? Sí, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre tu trayectoria, sobre tu música, sobre tu cultura. Y como te decía antes de empezar, yo creo que la mejor manera de articular un retrato sobre quién eres tú es un poco trazando el mismo viaje vital que tú has tenido, porque tú eres una persona que has vivido diferentes partes de tu vida en diferentes lugares. Y creo que de ahí has ido aprendiendo cosas que al final han ido alimentando tu visión particular del hip-hop. Así que empecemos por el principio. Tú naciste en Argentina. Correcto. Yo siempre he tenido la idea, y cuando he hablado con artistas argentinos, de que Argentina es un país muy rockero, ¿no? Es un país muy rockero, lo es. El rock ha sido la vertiente dominante, digamos, culturalmente, durante 30, 40 años, sin duda. Mis padres vienen de eso, mis padres, aunque cada uno tiene su matiz, pero sí que venían de ese momento de esa cultura. Y sí que generó la industria en su última forma de la manera más grande. Y, de hecho, linkeándola con la movida urbana, la mayoría de forma y estructura que hay debajo de la movida urbana en Argentina ahora, en el fondo, tiene su origen en el rock. O sea, Lauría, que es el manager de Duki, existe la agencia, porque su padre, Lauría Padre, era manager de un montón de grupos de rock y traía un montón de artistas, era el que traía los grupos más grandes en Argentina. O sea, para que me entiendas, que no está tan separado, aunque parezca que no tiene nada que ver el rock con el trap, digamos, pero en Argentina no... Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, con todo lo malo que hemos tenido allí, todos los dramas que ha habido, si algo bueno pudimos mantener fue un poco la mentalidad de la industria en la música. Bueno, hemos no, yo no me incluyo allí, porque yo realmente he hecho todo aquí. Pero lo que sí noto y muchas veces me dio envidia es que en Argentina hay radio, por ejemplo, la gente escucha la radio, hay gente muy apasionada de la radio, lo que hablábamos antes que, por ejemplo, en Argentina existe la carrera de locución, cosa que me da mucha envidia, no para mí, pero para colegas míos que yo conozco, que sé que les hubiera encantado estudiar eso. Y aquí la gente que acaba haciendo radio es porque ha hecho periodismo o ha hecho otra cosa y ha terminado entrando en radio, ¿no? Pero allí, si tú tienes dinero, tú puedes montar una radio, por ejemplo, aquí no. ¿Cuántas radios habéis visto que han nacido desde que habéis nacido vosotros? En plan, radio grandes FM, de ir en el coche y sintonizar una radio nueva que se escucha en toda España, nuevas desde que habéis nacido. ¿Cero? O igual una, no sé, Kiss FM, igual en el 2010 empezó, creo. Muy pocas. Aquí no se puede, porque aquí Franco dividió las ondas de tabla. Google that shit, no me voy a meter en eso, ¿vale? Pero a lo que voy es que yo soy millonario, yo soy el Elon Musk ahora de Madrid y quiero montar una radio y tengo el dinero y no puedo. No puedes porque hay que adquirir una licencia, claro. Y en Francia hay dos radios de hip hop 24 horas desde el 97 o el 98. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Argentina tiene un poquito de eso también, tiene un poco de gente emprendedora, ¿sabes? Igual he aprendido mucho más en los últimos años, igual, yendo a tu pregunta original, fuera de lo que te evidentemente puedo decir que me ha influenciado mi país y mi familia y todo eso, pero para hablar de algo más actual y algo más actual, básicamente, eso me da mucha envidia, la verdad. Me da envidia que allí, aunque no hay un puto duro y no hay, ¿sabes? Si todo cuesta mucho más, sí que... O sea, no es que a la gente se le ocurra más, ni mucho menos, la gente sueña igual de grande en todos lados, pero justo en el rollo de los medios y de hacer radio, hacer música, de especializarse y eso, ahí hay como más tradición de esa movida. O estuvo menos interrumpida como lo estuvo aquí por la dictadura y todo eso. Luego tu siguiente destino es Canarias. Cuando llegas a España es en las islas, pero claro, en un momento en el que la vida musical en Canarias no es la de ahora. Sí que se habían sentado las bases, en cierto modo, ¿no? Porque Canarias tiene una particularidad como más atlántica dentro de lo que sería la manera de vivir y la manera de escuchar. Pero, ¿hay algo de lo atlántico, lo canario, que te haya calado de alguna manera musicalmente singular? Pues es curioso, pero no tanto de lo autóctono de allí, sino de lo curioso de allí. Al tener todo ese rollo guiri y toda esa movida de que venían tantos guiris, dio la casualidad que donde yo vivía había un kiosco que, por no sé quién, no sé si un comercial se lo coló a la kiosquera o el kiosquero, o el kiosquero o la kiosquera tuvo una visión de futuro, pero empezaron a llegar revistas de rap a ese kiosco que nadie compraba, probablemente solo yo. O sea, tú descubriste el rap en Canarias. Esto sería a una edad bastante joven, ¿no? Sí, o sea, a ver, el rap estaba. O sea, yo qué sé, veías Michael Jackson y salía Chris Cross y Heavy D, o sea, era parte de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Pero tuve la suerte de, en un lugar tan recógnito, es que yo no vivía en Las Palmas tampoco, yo no vivía en la ciudad, digamos que al final Las Palmas no deja de ser una ciudad como cualquier ciudad de España. Yo vivía en el sur, en Girilandia, o sea, rollo apartamentos, Giris, piscinas, aquapark, bares, 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 bares y hoteles, ya está. Yo vivía ahí y éramos cuatro los que vivíamos ahí realmente y en un kiosco llegaba la Source, la Vibe, las 3 y la Blaze. Me acuerdo de las cuatro revistas y me las compraba y me las devoraba y veía todo en Nueva York y toda la movida y vivía en un mundo de fantasía en una revista, tío, en una isla, en el medio del Atlántico. Esa es mi infancia. Eso en los 90, ¿no? O sea, cuando toda la Goldenera estaba... No, 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 no hay que aplaudir, no hay que aplaudir, no hay que aplaudir. Sí, te hablo de él, o sea, yo realmente digamos que me hice, o sea, digamos, el día en el que alguien te pregunta, ¿sabes qué eres? El día que tienes que definirte en el colegio, yo tenía 10 años, llegué a Inglaterra, primer día del colegio y me preguntaron, ¿qué eres, rapper o raver? O sea, o rabero. Niños de 10 años me preguntaron si era rabero, yo le dije, no sé lo que es una rabe, entonces supongo que soy rapper. Pero en aquel momento, claro, en Londres la cultura rave estaba emergiendo. Estaba también muy mezclado, en cierto modo, ¿no? El mundo del hip-hop y de las raves. Los DJs. Al principio los DJs, todos aquellos break-pits interacelerados, etc. Sí, sí, sí. Pues lo siguiente que tenía que preguntar era Londres, que de hecho me habías dado pie, porque cuando habías comentado todo lo de las radios en Inglaterra, en aquel momento, la radio pirata era crucial para difundir todos los sonidos del underground. ¿Tú escuchabas radio pirata en Londres? En esa época no tenía mucho acceso a eso, porque yo no vivía en Londres, Londres, vivía en un lugar como a 40.000 o así, como de Londres, un pueblito pequeñito. ¿Cómo se llamaba? Camberley. Vale. Camberley, sí, yo creo que 40 minutos o 50 minutos de Londres. A las 8 de la tarde todo cerrado, los padres a las 11 estaban chapados, mi madre deprimida, depresión máxima. Imagínate una mujer argentina, latina, ¿no? De repente, allí estaba, veníamos de Canarias, aparte, imagínate, mi madre depresión máxima. Pero allí tenía, o sea, había tele por cable, había MTV, ¿sabes? Y era barato y la gente humilde podía tener tele por cable, costaba 10 pavos al mes. Me acuerdo perfectamente, era como, wow, tenemos MTV, era como, puedo ver vídeos. Eso fue un cambio muy fuerte. Y el rollo de eso, de ya niños con 10 años y con identidad. Yo soy rapper, yo soy punk hoy, yo soy no sé qué, con 11 años. Eso fue muy fuerte en Inglaterra ya. Como niños como ya con una estética, con un... ¿Sabes qué quiero decir? Eso fue bastante heavy, la verdad. ¿Y fue allí cuando empezaste ya a desarrollar tu identidad como oyente, como fan, como miembro quizá de la tribu? Es decir, en tu formación como b-boy... Es que no quiero exagerar ni mentir. Ahí fue cuando yo realmente dije, ahora yo me voy a vestir así. Eso sí fue ahí, por el momento en plan ya no... Por algo se empieza, ¿no? Sí, 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 pero era muy niño, tenía 10, 11 años. Pero sí que me acuerdo que los niños estaban como ya puestos. Muy niños estaban ya puestos, ¿sabes? Por la cultura, por Inglaterra, por lo que fuera. Eso sí lo recuerdo. Entonces fue como, hostia, me tengo que poner... ¿Sabes? No puedo yo que me vista mi madre, ¿sabes qué quiero decir? Y de repente es como, no, no, pues yo, mamá, quiero este polo, quiero esta movida. Es como, y mi madre, ¿no te lo puedo comprar? Bueno, vamos al mercadillo y el más parecido, ¿sabes? Sí, sí, y la música, el acceso a la música, tener tiendas de discos. Eso fue el gran cambio también. Poder ir a, en mi pueblo de mierda que todo cerraba, pero poder ir a un sitio y comprar música, tío. Es que suena a la prehistoria, pero la música tenías que ir a una tienda, comprarla físicamente a un señor, una tienda y vendían los discos, ¿no? Es que los que tenemos una edad, recordamos que en los 90 Londres era una meca, era donde todo el mundo quería ir, incluso hay historias, ¿no? Que podemos recuperar algunos de los primeros disc jockeys de clubbing y de tecno y tal en Barcelona. Es que tenían que ir a comprarse los discos a Londres, ¿no? Es decir... Siempre que haces historia para atrás, al final, en el hip hop y todo, siempre hay alguien que si tenía la data es porque viajaba, porque aquí no había data, porque no se publicaba aquí, tienes toda la razón. Siempre había alguien que hacía ese viaje o el primo o el no sé quién. Es que claro, para destacar había que hacerlo, porque si tú querías competir y tener el mejor material, ya fuera en hip hop, que aquí en Barcelona pues estaba empezando, pero toda la movida del house y del tecno que digamos que le llevaba un poquito a la delantera alrededor del año 93, 94, 95. Quien no iba a Londres a pillar discos, muy difícil lo tenía. Luego ya llegaron los imports y tal y era mucho más fácil. Y de hecho, bueno, con Canarias y con todo el mundo del rollo, ¿cómo lo llaman ellos? Con el rollo Leskul, que ha sido más de influencia para el Cuscafune, para todos estos chavales que son como sus OGs en el rollo de los platos y tal, aunque fuera música electrónica, pero todo eso también viene de gente de Canarias que conectaba con Inglaterra, de los guiris ingleses que iban a Canarias y toda esa conexión, repito, con una isla en el medio del Atlántico, que me parece increíble, ¿no? Como de repente se genera un submundo ahí y ellos siempre me hablan de DJ Jona y DJ esto, no sé qué, y era gente que hacía eso. Se iba a Londres, traían los discos y generaron una subcultura en Tenerife, tío. Es increíble, realmente. ¿Tú empezaste a construir tu colección entonces ya en Londres? ¿Tenías ya cash para poder ir comprándote tus vinilos y tal? No, empecé a comprarme cinta, yo era muy niño realmente, pero sí que fue más el momento de definirme, a mí me gusta esta música, me gusta el rap y ya te digo, pero también tuve esa suerte de, quiero decir, ahora sale algo nuevo y es Drake on 21 y es la polla, pues para mí salía Fuji y si era nuevo, yo recuerdo, salió Fuji y fui a la tienda y me compré el single de R&D or Not, en casero, tengo en mi casa, con el dinero, con las moneditas que había ahorrado y me compré esa cinta y tenía 11 años o 10 años, ¿sabes? Y pues tuve esa suerte, yo que sé, era la música del momento, pero molaba, molaba, quiero decir, para mí veniendo de Canarias fue un cambio heavy porque era como un cole, había un baile, el baile del cole y en el baile sonaba Montel Jordan y yo que sé, era como guay y todos bailábamos así. Y yo como fuck, yeah, ¿sabes? ¿También estabas en la movida del acid jazz y todo aquello? ¿El qué, el qué? ¿El acid jazz, todo aquello? Mi madre, tío, mi madre compraba todos los discos y ella me dijo, guay, yo es que tengo, claro, mis padres son músicos, tío, mi madre estaba muy puesta en la movida, de hecho, mi madre me veía en plan que me puse los pantalones y me dijo, toma, escucha esto, ¿sabes? Mi madre compró el disco de Erika Badu, o sea, Baduismo lo compró mi madre, hermano, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? Mi madre está escuchando Erika Badu, ¿sabes? Y yo como, ah, qué guay, esto mola, ¿sabes? Qué regresión a la puesta adolescencia, ¿no? Cuando salían aquellos discos, ¿no? Que eran rarísimos, super underground y ahora son referenciales, ¿eh? Comíamos galletas con sabor a cartón, hermano, pero había buena música, tío, había buena música, no había pasta, pero había buena música, o sea, yo siempre he sentido eso, que mis riquezas, te digo, nunca, o sea, yo nunca voy a decir que vengo de la favela, ni mucho menos, no, o sea, te quiero decir, nunca me ha faltado comida en el plato, pero nunca tuve cosas, ¿sabes? Siempre era un niño envidioso de las cosas, no tenía consola, no tenía ropa de marca, siempre era como, me daba envidia la gente que tenía cosas, porque yo no tenía cosas, y luego me di cuenta que lo que yo tenía era eso, era poder escuchar, ya miro, cuay con mi madre en el coche, o Erika Badu, y esa es mi fortuna, con mi herencia, ¿sabes? El espíritu al menos lo ibas llenando, que también es importante, ¿no? Sí, bueno, no, con los traumas y con los dramas de todos, no soy ni mejor ni peor que nadie por eso, solo que me he dado cuenta de que mi riqueza es esa, que no voy a heredar una casa ni terrenos, ni, pues no, pues yo que soy la gente herida de un piso, pues de puta madre, yo eso no lo voy a heredar, no tengo nada, pero somos, ¿sabes? Mi familia son unos fucking, ¿cómo se dice? unos feriantes, digamos, ¿no? A su manera, pero mi riqueza es esa, tío, y por eso intento compartirlo siempre tanto, yo que sé, porque otra gente no la ha tenido y ha tenido otras cosas. Voy a desviarme un momento porque me he quedado con las ganas de hacerte antes una pregunta tonta. Has hecho una referencia bastante arcana, hay que estar muy metido en el old school del hip-hop, has hablado de Chris Cross. ¿Tú llegaste a pedir un chándal para abrochártelo por atrás, como los Chris Cross? O sea, me pillé un poco... Es la moda que introdujeron ellos. Mira, es como cuando la gente me habla de Pokémon y es como, hermano, justo cuando salió Pokémon yo ya estaba pensando en otra cosa, ¿sabes? Es justo esa línea, pero hacia atrás. Chris Cross es como de los hermanos mayores de mis colegas, digamos, es un poquito para atrás y yo empecé como dos años después. Lo recuerdo y recuerdo verlo, pero yo veía a los Simpsons en esa época y era un niño. O sea, cuando Chris Cross yo igual tenía seis o siete años. ¿Quién fue tu primer héroe? El primer rapper o el primer productor que tú te fijaste y dijiste esto me mola a dolor y... Esta es buena pregunta. Supongo que Tupac en esa época, Tupac. Tupac era como el... era el mito. Tupac era el mito en esa época. Sí, sí, aparte fue como igual el año antes de morir que fue su act súper ahí y cuando murió, ¿sabes? Y era un puto niñato. Tenía diez años, once años, pero ya era una figura... Era una figura. Sí, aparte tenía mogollón de rotación en MTV y todos los... Y salían pelis, ¿sabes? Ibas al videoclub y salían pelis. El pibe era como, ¿sabes? Era una figura muy tocha, la verdad lo fue. Pude pillar el último año. No voy a exagerar tampoco, pero pillé como el último año. Sí, eso fue... Y claro, y cuando murió ya se generó el mito y se generó toda la movida y fue muy fuerte. Que está durando hasta hoy porque vas por la calle y... Sí, sí, la peña mil teorías que si está con Fidel Castro en Cuba y no sé qué, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Sí, sí, buscale, googlear que hay una de teorías de Tupac que flipas, tío. Hombre, claro, con la cantidad de discos póstumos que han salido es prácticamente inmaterial. Lo que más me gusta son vídeos de gente que como que se encuentra a peña parecida a Tupac en Haití y de repente, mira, es Tupac, y es un man que se llama Manuel, ¿sabes? Está ahí, pero... Peña mil teorías Tupac, ¿sabes? Porque era negro y llevaba perillas, ¿sabes? Tupac. Y finalmente llegas a Madrid. ¿Qué es lo que os trae a Madrid después de los años de Londres? La música, la música. Curiosamente, mi vieja, y te digo, después de una época como de desconectarse de la industria y de buscar una mejor vida en Canarias, en Inglaterra y todo eso y de deprimirse y de toda esa mierda, volví a curar en la industria en España con Alejo Stiebel, uno de los grandes productores de España. En la época que él hizo Sabina, La oleja de Van Gogh y DJ Kuhn. Fue como una triada que hizo. Y mi madre curró con más discos, creo que el primero del Canto del Loco también y discos así, pues del pop, pop, rock español. Sí, sí. Pero claro, ahí conecté con DJ Kuhn yo con 12 años. DJ Kuhn igual, la gente más joven, no sabréis ni quién es, pero la gente un poco más intermedia, DJ Kuhn era como el hazme reír un poco de rap en España y yo creo que se merece su... Él, Tony Aguilar, DJ Jose y Soul Sanet y un par más fueron como los primeros en intentar hacer mainstream en España y todo el mundo los odió y de hecho yo estuve dentro de la furgoneta de DJ Kuhn cuando los apedrearon en Torrejón. Estaba dentro de la furgoneta, muy fuerte. Y sufrieron un backlash muy fuerte por cosas que luego ha hecho Pucho, por ejemplo, y la peña como ¡Wow, por fin, tío! Pero claro, la peña no entendía, ¿sabes? En España había como una idea de que ganar dinero con el rap estaba mal, de que si lo que hacías le gustaba a alguien estaba mal, que si ibas con bailarines en la movida estaba... Que luego igual miras el Old School y miras a Jungle Kings y no sé qué, iban con bailarines, pero era distinto, ¿no? Si hacías música que le podía gustar a las chicas estaba mal, o sea, quiero decir, todo lo que no fuera ser hardcore y ser super G, ¿sabes? Estaba mal. Entonces, esta primera generación, de esto hablaremos otro día, me refiero a este, porque hay tela, pero... Un inciso, quien quiera saber más sobre esto, tenemos una charla publicada en YouTube con Flavio Rodríguez donde hablaba... Flavio sabe mucho de eso porque él está en buen color, correcto. La entrevista con Flavio Rodríguez es muy ilustrativa sobre todos los prejuicios que había en cierto momento en España hacia una visión comercial de lo urbano. En su caso, él estaba más cerca del R&B, pero evidentemente tenía un alma rapper y él estaba en buen color, que era el primer intento de crear una especie de boy band R&B en España, que nos explicaba la anécdota de que en uno de sus conciertos estuvieron como teloneros a los Backstreet Boys. Flipas, brother, flipas, pero claro, la peña no sabe que los Backstreet Boys mamaban de Boys to Men, mamaban de Jouders y mamaban de todos esos grupos de R&B y... Pero bueno, para no extenderme mucho a lo que voy es que tuve la suerte de conocer a esta peña también y de tener como ese ejemplo de, ostras, estos pibes hacen rap y están haciendo bolos y giras y salen en la tele y llegan bailarines y, ¿sabes? Y fue como también muy loco para mí conocer a esta y era el 98, 99, Kunse iba a Estados Unidos y venía con un mazo de discos y yo me iba a su casa y me quedaba mirando los discos así absorbiendo portadas nada más y copiándome los que me podía copiar y en CD y flipando, ¿sabes? Eso fue como una cosa muy loca, la verdad, cuando llegué a Madrid. Eso fue fuerte, la verdad. Entonces, tú cuando empiezas a estar en la escena alrededor del año 2003, ¿no? Que es cuando nace Scientific, ¿tú qué posición, por así decirlo, tenías? Es decir, ¿cómo te veías dentro de lo que ya conocías de la evolución del hip hop en España? Porque había una primera generación de los 90 que había empezado a crear un circuito, un público, que en esa época estaban ya como bastante asentados, es decir, violadores ya eran importantes, siete notas, siete colores eran importantes, CPV, tres cuartos de lo mismo. Estaban haciendo una generación continuista que sería la de Tote King, etcétera, y entonces aparecéis, pues chavalitos como vosotros, los de Scientific. ¿Dónde os veíais? Continuadores de esa movida, ¿ibais un poco a la contra? O sea, realmente... Porque erais más experimentales, erais más... No, o sea, realmente te digo, la realidad es que no, prácticamente no había influencia de la movida de aquí. Y con todo el cariño, ya te digo, por suerte he podido conocer posteriormente a casi todos los artistas que han mencionado y un buen rollo con todo el mundo, pero yo no he escuchado un disco de violadores del verso en mi vida. Con todo el amor del mundo, al Javi, al Hate, al Rumba, o sea, los quiero mazos, me han tratado siempre con respeto todos, pero yo no... O sea, tus fuentes eran 100% anglosajonas. Yo escuchaba a Big Pan, hermano, con 11 años, es que no... Pero porque no vivía aquí, es que, ¿sabes? Vivía en otro lado. Yo no he escuchado... O sea, yo escuché el 7-7 antes del Hechos Simple, yo escuché grandes planes antes del 24-7 y de la Sala Continua y de Madrid Zona Bruta. Yo no tenía ni idea, ¿sabes? Entonces, yo creo que por ese lado yo venir de eso, de poder escuchar rap americano y de haber entendido rap desde ese lado y sobre todo, yo siempre lo digo, yo era un oyente y un consumidor, o sea, conocía a Unai y Unai me dijo, hermano... O sea, y hacía freestyle, básicamente. Y Unai me dijo, hermano, ponte a escribir y di algo. Como en plan, mola, tienes métricas, mola tus patrones y eso, pero no dices una puta mierda. Di algo. Habla de algo que sientas. Habla de algo que pienses. Y ese fue Unai, siempre lo diré hasta el día que me muera. Y yo le dije, hermano, eres la polla pero escribes 257 barras, tus versos no terminan nunca, fíjate, todos los versos miren 16, los estribillos miren 8, fíjate, todas las canciones de la historia son así. Y fue, esto es verdad. Y ahí nació toda la movida. Y él me presentó a Elio, él me presentó a Cael, no, él me presentó a Cael, Cael me presentó a Elio y así el resto, tío. Pero ahí fue el nacimiento de la movida realmente. Unai fue el que a mí no te vale escuchar solo el segundo disco, o sea, no te vale escuchar solo el disco que te ha tocado por tu generación, escucha el anterior, escucha el anterior a ese, escucha a los artistas que influenciaron a los artistas que a ti te gustan. ¿Sabes? Public Enemy todo el mundo respeta, Randy MC, pero yo no crecí escuchando eso. Y él me latigueó a escuchar Public Enemy, él me latigueó a escuchar Randy MC, pero para entenderlo, para entender la importancia que habían tenido en la cultura y para entender, ¿sabes? Lo hablábamos antes con el Melo, ¿no? Lo que pasa es que pero él me hizo entender, ¿sabes? Esa es movida. Entonces, volviendo a lo que tú dices y para no esténme mucho más de lo que ya me extiendo, rap francés, tío, fue también la clave, ¿sabes? Salva también, hermanito. Rap francés fue la clave para nosotros también, estéticamente, sonoramente, ellos continuaron con lo que nos gustaba en Nueva York, continuaron con lo que nos gustaba estéticamente en Nueva York, sonido, estética, todo ellos lo transformaron a su manera pero continuaron con ese legado cuando en Estados Unidos todo se comercializó mucho y el sonido cambió mucho para no aburrir a la peña básicamente, el sonido cambió más. El sonido cambió, la temática cambió mucho, los rappers se pusieron un poco vagos también porque empezaron a ganar dinero y no se curraban tanto las letras, eso se estudiará en el futuro en los libros, ¿no? Bueno, ya se está estudiando muy de finales de los 90 todo ese periodo. Correcto, pues ahí es cuando Francia dijo ah, sí, pues nosotros podemos ganar dinero, hacerlo guay pero no vamos a dejar de hacerlo guay. Me refiero, no vamos a dejar de hacerlo guay por ahora estar con una major o por estar con una multi o, ¿sabes? Y los gabachos lo llevaron a otro puto nivel y nosotros viramos muchísimo nuestra atención hacia eso y se asemejaba más con la estética de los barrios de Europa. Los chavales que veíamos en los vídeos se parecían más a nosotros y a nuestros colegas y eso te quiero decir y era como todo mucho más Recuerdo aquello, recuerdo que, por ejemplo, en Barcelona B-Boys, digamos que con un nivel avanzado ante aquel momento en el que, joder, todavía no habían empezado a explotar pues Jay-Z y gente, digamos que abrió un poco el discurso hacia algo un poquito más fresco evidentemente todavía no había surgido Kanye ni Common ni toda esta gente el rap francés tenía un prestigio pero súper gordo es decir, NTM y bandas de este perfil eran como los continuadores del boom-bap de la goldenera es decir, te molaban Gangstar y te molaban Nash y te molaban toda esta gente pues los franceses de finales de los 90 a principios de los 2000 eran los que te alimentaban con ese tipo de sonido gordo letras de barrio muy curradas los vídeos hermanos los diseños las fotos estaban top level estaban top level y todos veías los discos por detrás y todos eran sellos independientes distribuidos por multinacionales todos uno estaba con EMI otro con Sony otro con BMG con Ariola pero todos se habían metido allí pero porque también la industria en Francia vio que había público vio que había movida y dijo vamos a apostar por estos chavales vamos a darle dinero a esta peña vamos a darle dinero a estos negros a estos moros vamos a darle boom venga a tomar o sea te quiero decir a ver qué hacéis con este dinero ¿sabes? y lo hicieron de puta madre hermano hicieron de puta madre y aquí entre que no había público y la industria española que es una caspa que flipas pues entonces pasó lo que pasó aquí en Barcelona los discos de rap francés llegaban dos o tres ahí a a Realtallers a Revolver alguno y a Edisons otro y ya está y volaban muy rápido o sea había que estar muy al loro de cuando llegaban los imports americanos y franceses pues para resumir tu pregunta nosotros sentíamos que evidentemente esto lo digo con todas las comillas de tener 16, 17 años y pensar que has descubierto la puta pólvora pero nosotros pensábamos que nosotros habíamos entendido la movida que nadie la había entendido y que nos tocaba a nosotros y ya está ¿Quién sacó el nombre de Scientific? porque me parece que es una combinación entre una raíz rastafari y una cosa hiper a mí siempre me ha sonado lo de Scientific muy a lo antipop consortium y todas aquellas bandas hiper electrónicas hiper abstractas y tal y como muy flipadas ¿no? de lo futurista entonces claro era esa época era un poco esa época yo la verdad que siento que es un hombre bastante toy bastante muy de niño la verdad todo se ha dicho pero sí era como más la idea medio Matrix de como desión del concepto de la tierra prometida del objetivo digamos de a donde tú quieres llegar era la época era la época de las pelis era esa época era Matrix era entonces era un poco como ese concepto de mediante mediante el concepto no científico de científico de tubos de ensayo sino del rollo de mediante el proceso mediante el proceso ¿sabes? mediante el engranaje por eso luego era un engranaje mediante ese proceso se llega a lo que tú quieres eso es lo que queríamos decir un poco ¿y tu desarrollo específico como productor cuando se da y en qué momento tú sientes que empiezas a crecer haciendo bits? pues es que fue todo un poco a la vez ya te digo conocer a Unai conocer a Unai conocer a estos también a como este todos rapeamos no sé qué hay que rapear en bits ¿qué vamos a rapear? los mismos putos bits de fucking premiere y de beat rock siempre los que aparte eso hay instrumentales en vinilo porque no sí había internet coño pero no era como de venga quiero cualquier disco instrumental lo busco y está ahí ¿sabes lo que quiero decir? entonces mis colegas compraban los discos en vinilo con las instrumentales y siempre rapeábamos en los mismos temas al final fue como venga me voy a empezar a loopear cosas empecé a loopear cosas ahí en casa de mi vieja tuve mucha suerte también mi madre en ese momento estaba en pareja con un músico que por cierto ahora hace previos y compresores y movidas muy guays a Majeritas Audio Pedro Rodríguez el pie es la polla y el pavo montó una habitación pequeña que había en la casa montó como un home studio pequeñito y de repente yo fue como un día oye puedo le digo puedo trastear ahí ok ¿qué quieres hacer? y yo no sé unos loops o algo y me dijo venga pasa no sé qué y me enseñó ahí tal no sé qué un poco de hecho me abrió el Pro Tools hermano yo tenía 13-14 años y me enseñó a usar Pro Tools y yo como flipando o sea ya con Pro Tools a esa edad que teníais una NPC o algo así no no nada todo ordenador yo nunca toco una máquina a ver sé usarla y sé cómo funcionan pero no soy de máquina yo soy de ordenador yo soy de PC yo soy generado en PC todo PC Wave Lab cortando audio y haciendo loops y así empezamos 100% digital hay otro momento importante en tu en tu carrera que es cuando tú conoces la cultura directamente en Nueva York que esto debe ser casi como visitar la tierra prometida o directamente es eso sí sí la meca es meca a ver para cualquier persona que nos haya interesado mínimamente el hip hop evidentemente yo no estoy al nivel de obsesión y de conocimiento que tienes tú ni que mucha gente seguramente que esté aquí hoy con nosotros pero yo también hubo un momento en el que fui a Nueva York y estar como interesado en la cultura y cuando estás allí es que lo comprendes todo o sea solamente pisar Manhattan o irte a Brooklyn y dices vale ni siquiera nació aquí exactamente pero el espíritu lo huele si se te mete directamente y te dan ganas de ir a pisar asfalto ir a comprar discos etcétera si yo que soy un piernas en este sentido para ti como fue el choque pues como lo dices hermano fue ir a la meca realmente tío ir a la meca aparte yo creo que pasa algo con Nueva York muy curioso también que es como como que nos hemos impregnado todos de esas movidas sin quererlo también está en las pelis está en las series está en los vídeos es como quieras o no tienes como ya como una especie como de musgo de información sobre Nueva York aunque no hayas estado nunca ya la tienes ahí está ahí está en tu mente es la primera sensación nunca he estado aquí pero he estado aquí es eso tío es como nunca he estado aquí pero conozco este lugar perfectamente y eso es muy fuerte y evidentemente si es tu meca a nivel personal pues mucho más pero es increíble tío es la puta polla tío y sobre todo también cuando entiendes que cuando entiendes que todo es contexto en la vida no solo en el rap o en la música es como yo creo que la lección más grande que yo he aprendido en mi vida es que todo es contexto todo es contexto entonces para entender las cosas hay que entender el contexto para juzgarlas hay que entender el contexto para asimilarlas hay que entender el contexto todo es contexto entonces mientras más te acerques al contexto de lo que te gusta y en este caso si es tu profesión o de donde nace tu movida pues hermano claro si eres chef y te gusta la traducción italiana ¿qué vas a hacer? pues te vas a ir a Nápoles ¿no? te vas a ir allí a ver o si eres japonés y flipas con el flamenco ¿qué vas a hacer? pues te vas a ir a Córdoba o te vas a ir a Jerez o te vas a ir a algún lado a estar con los maestros y las maestras ¿no? pues lo mismo pues hay que ir allí si esto se inventó allí y muy loco es increíble es increíble aparte la peña en la calle te mira y te dice cosas eso es la polla la peña va y te dice yo bro como volan tus zapatillas y tú te quedas como ok de uti muy guay ¿llegaste a integrarte en la cultura? ¿conociste Crius? sí tío he tenido mucha suerte también yo he conocido gente muy afortunada en la vida y me considero la persona más afortunada que he conocido en el mundo o sea así te lo digo felicidades de la gente de todo el mundo que he conocido yo me he conocido el más afortunado de todo el mundo que he conocido es muy fuerte lo que te digo y no es por riqueza ni nada dinero ni nada es porque intento ser muy como consciente de las cosas que me ha dado la vida tío y siempre voy a los sitios acabo teniendo colegas encontrándome a peña cuando fui a Japón había colegas de España allí cuando fui a Nueva York mazo de colegas de Madrid aparte de la peña que hice allí aparte de los contactos de Nueva York que hice pero he sido muy afortunado y que con esto lo que quiero decir es que no es lo mismo ir a un lugar y estar así a ir a un lugar y sentirte en casa y que la gente te sabes oye ¿qué haces ahora? venga vamos a tomar la conseja de pum pum como que llegar y como estar en el barrio ¿sabes? eso es no tiene precio hermano eso es mejor que estar en el Sheraton es mejor que estar en un hotel de 5 estrellas es como conocer a peña hacer contactos por donde vayáis conocer a gente desde el corazón desde el amor yo miro allí está Mayodis mi bro hace 15 años y viene aquí a escucharme decir la misma mierda que hablamos cuando tomamos birras ¿sabes lo que quiero decir? es muy bonito yo vengo a Barna y estoy en casa de verdad vengo a Barna y estoy en casa como conozco estas calles sé dónde estoy eso no ¿sabes lo que quiero decir? eso no se paga eso no se paga con dinero eso es poner amor y que la gente tenga amor y eso es súper bonito sentirse en casa en un sitio ir a Tokio y sentirte en casa ¿what? ¿sabes lo que quiero decir? what the fuck pues fui a Tokio y me hicieron sentir en casa y volví otra vez porque me sentía en casa aparte de que en Tokio eres el más chungo y no has hecho nada en tu vida y eres el más chungo porque ahí nadie hace nada es como te fumas un pit y es como soy mazo de malo te vas fumando un cigarro en una esquina tirar un papel al suelo claro es como tirar un papel wow soy un criminal yo yo que ¿sabes? me están vigilando tío ¿sabes? y no has hecho nada pero sí tío si algo puedo decir de los viajes más que en Nueva York nada es como como qué bonito esa conexión con la peña tío y que luego la vida te lo devuelva así ¿sabes? simplemente que alguien te diga vente a mi casa hermano quédate en mi sofá tío eso es prices eso no tiene precio tío desde el momento en el que nace Científica hasta el punto en el que empezáis a tener repercusión y empiezan a salir discos y digamos que digamos que estáis en la escena no únicamente en el underground y en el digamos que en el en el en el borde sino que estáis ya más en el centro pasa un tiempo ¿no? ¿cómo fue esa travesía? si bueno si te digo algo o sea que me encanta que me lo digas así pero con Científica creo que nunca nos sentimos en el centro siempre yo creo que hasta porque tampoco continuamos porque el proyecto no continuó muchos más años pero siempre sentimos creo que luego el tiempo nos lo ha dado eso y la generación que escuchó eso que luego acabó siendo una generación que tenía más poder y fuerza en medios y demás ellos nos pusieron en nuestro sitio pero en el momento nosotros nos comíamos una mierda yo me refería más bien al momento en el que hay una cierta madurez y quien nos escuchaba decía esto mola esto es sí pero que todavía hay la gente en su casa cuando salió Black Ops hay la gente en su casa eso no repercutió a nosotros en nuestra cuenta de banco o en giras internacionales o nada o sea lo que pasa es que generó un nicho no generó me refiero conectó con un nicho que se estaba generando que luego esa gente que igual tendría 16, 17, 18 años cuando tuvo 24, 25, 26 nos colocó en el sitio que ellos consideraban que ellas consideraban que correspondíamos estar pero en ese momento no nos cogimos una mierda realmente o sea que fueron ojalá ojalá no hubiera sido así fueron varios años entonces estar ahí en un underground un tanto incómodo o sea sabíamos que estábamos creando algo guapo evidentemente o sea estábamos trabajando para eso pero yo no siento que estuviéramos en el centro de nada en esa época en el centro estaba otra peña los que estaban ganando dinero y haciendo cosas era otra peña realmente o vendiendo discos o vendiendo units eso te quiero decir era otra peña bien no yo me refería más bien a estar en el centro de las ideas más punteras de aquel momento has mencionado Black Ops es un momento en el que vosotros no únicamente estáis sacando maquetas temas por ahí por allá sino que también discos por favor odio la palabra maquetas por favor no usamos más la palabra maquetas por favor a menos que sea una maqueta a menos que sea una maqueta que es una demo bien estabais sacando discos estabais sacando temas estabais moviéndoos pero también estabais sacando vídeos es decir había una parte audiovisual de toda esta movida que esto era bastante nuevo es decir fuisteis uno de los primeros colectivos que no sé si de manera consciente o de manera intuitiva sin saber muy bien por donde iba la cosa ya empezabais a utilizar plataformas como Youtube empezabais a utilizar plataformas visuales para expandir el mensaje eso era muy nuevo por eso cuando digo estar en el centro me refiero a estar en el centro de las ideas evidentemente me encanta que lo digas que no era malas me encanta que lo digas solo era un ejercicio de decir creo que creo que es más la revisión histórica de la importancia que pudo llegar a tener para alguien si la tuvo como a posterior esto ha quedado claro porque si que es cierto que ahora se revisa todo aquello como hostia estos pibes hicieron algo importante en su momento que no se reconoció en la manera en que debería reconocerse pero bueno no que se reconoció emocionalmente pero que la gente que lo reconocía no tenía voz ni voto en la industria a eso quiero llegar o sea te quiero decir no estoy negando que no le haya afectado a nadie sino que a la gente a la que afectó fue posteriormente cuando lo hizo saber cuando o sea te quiero decir perfectamente entonces el tema de los vídeos aquello fue algo instintivo o fue algo tenéis no eso fue algo completamente deseado objetivo y buscado desde el día uno claro hermanos si somos de las generaciones o sea somos Hyde Williams Spike Jonze Michel Gondry venimos de eso o sea nosotros para nosotros eran los vídeos aparte Francia vuelvo a lo de antes los vídeos de IAM los vídeos de NTM son increíbles brother están rodados en cine los vídeos de los grupos debajo de ese nivel también estaban guapísimos Francia era todo cine era todo 35 milímetros 16 la peña haciendo pelis y eso estaba aquí y era como coño eso está aquí no es Mob Deep Hyde Williams un millón de pavos ¿sabes? es como esta peña está aquí ¿por qué no? ¿sabes? y evidentemente el cambio a las DSLR y el cambio a las cámaras digitales fue lo que nos permitió que ese sueño pudiéramos tenerlo porque es que aunque lo hubiéramos soñado antes físicamente económicamente no podías acceder a una cámara de cine si no eras un profesional del cine ¿sabes? esto que voy a decir ahora a ver cómo suena pero yo creo que tú como creador eres una figura dentro del hip hop muy del siglo XXI en el sentido de que has desarrollado con más gente pero es decir que de tu creatividad te ha salido una vertiente audiovisual hay una conciencia también de la imagen estás muy interesado en moda en vestir bien etcétera que forma parte también de la cultura del hip hop en cierto modo es decir el interés por ciertas marcas por un cierto estilo pero luego también como creador rapeas produces y esto es una figura muy del siglo XXI es decir en la década de los 90 no era habitual que un rapper se produjera y a la vez rapeara es decir si tú eras un rapper eras un rapper pura sangre pero no es decir dabas un beatmaker que estuviera detrás no sé cuál sería la figura que digamos que empieza a normalizar todo esto yo siempre tengo la referencia de Kanye West que creo que es una figura que no únicamente porque su primer disco fue un discazo sino porque es que cambió la manera de entender lo que era un creador dentro del hip hop y también coincide en todos aquellos años imagino que de college dropout pues os pegó súper fuerte en aquel momento como a todo el mundo pero yo a lo que iba era eso es decir esta manera de crear total también fue deliberada tú dijiste yo puedo rapear puedo producir lo voy a hacer todo y pa'lante joder es una buena pregunta la verdad supongo que hay una cosa que no es consciente que es lo que uno siente y lo que sientes y la cosa que tienes ganas de hacer pero luego hay un tema que para mí es muy recurrente también y es el punto de la confianza yo tengo confianza en mí mismo porque yo he tenido unos padres que me dieron confianza en mí mismo y que me dijeron haz lo que puto quieras con todos los dramas que también eso ha conllevado que hablo con mi psicólogo que eso es aparte pero 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 a mí siempre me dijeron eso en plan si te curras las cosas y las haces bien pues haz lo que quieras y ya está o sea siempre puedes ver por un lado Cañe para no sentirlo mucho por un lado Cañe gran ejemplo yo era fan de Cañe cuando era productor y no sabía ni que rapeaba y no lo digo simplemente para tirarme las de yo era fan de Cañe cuando la conocía sino no como soy beatmaker los beatmakers estábamos al día de los beatmakers que molaban en ese momento como cualquier persona en cualquier ámbito o submovida y Cañe era como el productor de moda en ese momento era el productor puntero molón con un sonido propio que tenía un poco de samples pero que metía las conguitas y metía sus cositas y era como el productor molón del momento y de repente fue como ah que también rapea y que viste de polo encima guay ya está este es mi man a ver que sabes lo que quiero decir y encima rapeaba guay y estaba entre medias entre Mos Def, Common, Qualy ese mundo Soul Querians y a la vez estaba con Rocafella y de esa peña y era como ¿sabes? y yo decía yo siempre fui un poco el que entre todos mis colegas escuchaba Renví por ejemplo y nadie de mis colegas escuchaba Renví ¿sabes? yo siempre tenía esa movida con lo comercial que no era lo comercial no porque sea comercial sino con cosas que terminaban siendo comerciales y si para mí era bueno pues era bueno no tenía la línea esa de no si es cantado no me mola de hecho yo siempre he cantado en la ducha en mi casa y era como para mí era todo parte de la misma movida y con mis colegas igual no podía compartir eso entonces claro Dila rapeaba producía también hacía sus canturreos y no sé qué Cañe igual en plan producía rapeaba y se echaba unos cantos y para mí era como hostia esta peña está entendiendo esta movie que podemos se puede todo ¿sabes lo que quiero decir? o sea como que me tocó también como que igual también me tocaron tener varias referencias justo en la época exacta así con 16, 15 y 16 me tocó tener esos ejemplos también es que aparte también o sea tocaban la tecla correcta pero en aquel momento era bastante incomprendido supongo que habrás visto el documental Ji Huns o como se pronuncia en Netflix que es como sobre todo el primer capítulo Cañe está completamente atormentado porque nadie entiende su movida que no era lo normal en esa época los de Rocacela no me dan cancha dicen que yo tengo que producir no me toman en serio como rapper los del underground ya le empiezan a ver como un poco un vendido porque está más en la órbita de un sello grande y el pavo tiene la mentalidad de productor o de artista total y no entiende lo que está pasando con él para él es muy natural rapear, producir estar en un terreno más comercial otro más underground y de repente ve que nadie le entiende y vamos o sea, sufre supongo que también pero era muy común quiero decir es que no era común quiero decir yo cuando currame la Geocommunation hice un top 10 de los mejores productores raperos y me acuerdo que fue como ok, tengo que encontrar los 10 no era muy común y de esos quiero decir tengo que encontrar 10 que no sean un claro que hay productores que rapean pero la mayoría eran pochos eran como son buenos productores y raperos mediocres que rapean porque tienen ganas de rapear en sus propios beats pero no con todo el cariño del mundo me refiero pero no es su movida no se están currando esto o sea, te quiero decir no es su sino no se levanten y dicen que hacen las mejores barras del mundo hacen unos beats increíbles y les aprovechas unas rimas en sus beats genial, ¿no? hay dos o tres Diamond D, Los Fines no sé qué hay un par que se lo han currado y que de hecho Los Fines fue conocido como rapper primero y luego como productor y hay un par de ejemplos pero es eso contado con los dedos de una mano de alguien que tuvo un accidente con una sierra o sea, muy pocos dedos sí, sí qué mal chiste por favor ¿puedes tirarme algo? ¿puedes tirarme algo a la cabeza? te lo perdonamos pero a lo que voy es que igual, quiero decir he dicho lo de buena pregunta porque nunca me había preguntado si era consciente o no consciente pero sí que tuve esos justos otros ejemplos del lado más Deep igual Dila y del lado más entre comillas mainstream Kanye en plan dos pibes que aunque no tenían mucho que ver sí que los dos pensaban o creo yo que pensaban en plan ¿puedo ser un rapper? o sea, quiero ser el mejor rapper y quiero ser el mejor productor las dos cosas ¿por qué elegir? que es una respuesta que me gusta mucho siempre cuando me dicen ¿qué prefieres? tal y tal y tal y es como ¿por qué elegir? dame todo dame tinto y blanco quiero ¿por qué elegir? yo te podría hacer aquí ahora la pregunta típica ¿cuáles son tus productores o tus rappers favoritos? pero te las reformularía de otra manera ¿a cuáles has mantenido mayor fidelidad como fan a lo largo del tiempo? los que nunca te han defraudado aquellos que dices hostia es que esta gente son mi vida no sé si es un aplauso por esa reformulación de preguntas tío bien reformulada una muy bien has transformado una pregunta típica en una pregunta no muy típica muy bien me la voy a apuntar esa a ver evidentemente siempre vuelvo a Nash es una cosa un poco evidente siempre vuelvo a Dila me he reenamorado de Nature Nature se escribe para los que no lo conozcan buscarlo era un colega de Nash que era pegada con él y es un pibe como que no tuvo mucho hype pero no tiene un verso ni un tema que no sea increíble o sea un pibe que escribe una locura como escribe es una puta locura yo que sé Pete Rock siempre tiene algo especial en mi corazón siempre a veces vuelvo como a su sonido y a sus momentos muy concretos así la verdad y así como más recientes como que también se hayan metido como se hayan colado como recientemente en mi mundo Knowledge por ejemplo productor que cura mucho con Kendrick Knowledge es un pibe que siento que es una especie como de nuevo Dila también como que se ha metido ahí en mi vida y lo amo con locura y casi todo lo que saca me puede gustar más o menos pero pero eso te quiere decir como que me conecta esas personas como que habla el idioma que que me gusta pero sí yo que sé es un poco es un poco lo típico pero pero así fuera como para no hablar de las mismas movidas me encuentro mucho me encuentro mucho en el Jat Rock últimamente en los últimos 5 o 6 años de mi vida me encuentro mucho escuchando música entre el 79 y el 83 ya te digo entre jazz jazz fusión rock ahí como que me sirve para buscar samples a la vez que me sirve para escuchar buenas canciones y siento que es como la cúspide de la música de esa época y de los músicos de estudio y todo grabado increíble ifi escucháis eso con unos altavoces guapos y sabes es una música muy guay es digerible no es muy loca es justo después del progresivo entonces hicieron como un win zip un win rar de todo y lo comprimieron ahí todo quedó como súper y es fácil de escuchar esa música para no hablar siempre de los mismos rappers me encuentro mucho volviendo los últimos años vuelvo mucho a ese sonido y es como para quitarme de rapperadas un poco y estoy mucho ahí la verdad tú sabes que todos los productores que samplean siempre están con ese gusanillo de descubrir cosas guays que como tú has dicho te nutran como oyente pero que también te sirvan para encontrar ese look perfecto que te hace dar con el beat que mola pero a la vez también está esa competición de a ver quién encuentra el crate quién encuentra la mina que no está explotada tú dónde has encontrado tus mejores minas para samplear has hablado del jazz que buena pregunta un aplauso para esta pregunta por favor pues mira la verdad que es la típica cosa que igual hace un año no te respondía porque no quería que me robasen la mina es que es una pregunta delicada también para el productor porque es como revelar tu secreto pero aprovecho también para dar props porque yo ya yo estaba ya olisqueando ese agujero en cierto aspecto pero no estaba tan tan religiosamente metido y el Mir Nicolás de Argentina y el TIK empezamos a compartir también con DJ Abud que es un DJ de Brasil pero que estuvo viviendo en Argentina muchos años que es un pedazo de digger increíble DJ Abud como suena A-B-U-D googlearlo porque el pibe es la polla y nos metimos mucho en Argentina realmente y en buscar un poco como el autóctono de Argentina realmente y el reto de decir hostia la música como de mi tierra y ver que coño ha pasado aquí con el jazz con el jazz fusión con el funk ya que nunca hay evidentemente jazz formal si hay en todos los países pero luego el resto de géneros de música negra es difícil encontrarlo en los países no anglosajones y tercermundistas mucho más quitando los países de África evidentemente es muy complicado encontrar bueno y tanto Japón evidentemente pero es muy difícil encontrar funk latinoamericano o soul latinoamericano o funk o soul español todos conocemos esos casos puntuales pero no eran géneros que te ibas a una tienda y tenías una sección entera de eso quiero decir no fueron géneros populares digamos y con ellos nos hemos metido mucho en ese mundo como de vigiar argentinadas y encontrar esa movida y en paralelo a eso España encontrar samples de aquí con Manu Manu Beats una pausa para Manu Beats por favor el mejor puto beatmaker de rollo Nueva York rollo estricto rollo puro de este país para mi Manu sin duda y con Manu también conectamos con el rollo de buscar España buscar samples españoles muy locos y él lleva una ventaja muy loca porque yo no sabía pero Manu tiene un hermano mayor que hacía beats aún así yo de esto me enteré hace relativamente poco igual me lo dijo y me había olvidado pero Manu tiene un hermano mayor que hacía beats también entonces él con 16, 17 años ya le dieron una data importante y por ejemplo hace poco yo descubrí a Juan Carlos Calderón que os doy este jule a los que no lo conocéis pero es el Quincy Jones español es el Burbacala es el gran productor español de música internacional y de cualquier sonido que coquetease mínimamente con la música negra a un nivel mainstream me refiero es Juan Carlos Calderón es ese man y por ejemplo cuando lo descubrí yo que fue hace dos años llegué y le escribí Manu en plan tío Manu he descubierto a Juan Carlos Calderón en plan y el pío me dice hermano él se ha empleado con 17 años ¿de qué vas? ¿sabes? y yo típica gota de anime así como ok y ahí también me gusta mucho el reto ese como de de es esa cosa rapera también como de un poco la chulería molona del punto de decir oye esto estaba aquí todo el tiempo y lo habéis ignorado entonces nosotros lo hemos rescatado Cataluña tiene mucho de eso tiene mucho progresivo catalán toda la movida de donde es ahora Raz Mataz que eso era antes unas salas de ensayo creo y había todo el rollo de Izeberg y todos estos grupos de progresivo catalán y ya se pusieron catalán en la calle Platería al lado de Santa María del Mar era donde se forjaba aquella movida en los 70 correcto y hay mucha música los que hagáis beats probablemente ya conozcáis y si no conocéis pues diga ahí igual mucho ya lo hemos robado nosotros perdón pero que por cierto en esa escena había cosas muy chulas no sé si lo conocerás pero si no investiga había un grupo llamado Peruchos hay un tema de Peruchos que hay un Peruchos no conozco que guay hay un break de batería que es puro drama and bass drama and bass pero en el año 73-74 que guay que guay música urbana un grupo muy guapo esa música urbana máquina si todo la polla la verdad que hay una cena aquí en Cataluña hubo una música muy guay la verdad en esa época y bueno eso resumiendo Argentina y España como también como como un poco signo de decir oye de lo nuestro también se puede sacar esto también y a la vez un poco el reto de voy a buscar eso que los yankees buscan en su música voy a buscarlo en estos lugares donde esa música no era lo que más predominaba como el doble reto también de sabes que quiero decir entre comillas es muy fácil aunque la mayoría esté usado pero es muy fácil ir a Estados Unidos y buscar en la balda de soul y coger un loop de funk o de soul porque evidentemente estás ahí pero encontrarlo en música española encontrar un break de batería limpio perfecto crunchy que pudiera usar Daringer o Alchemist o quien fuera en un disco español sabes es como hostia me cago en la puta aquí también aquí había esa magia también lo puedo sacar de aquí no me tengo que ir tan lejos vamos a hablar de tus álbumes y como sería muy prolijo hablar de todos ellos y también amo la palabra prolijo por cierto bueno gracias sería muy prolijo hablar de ello y tampoco tenemos un tiempo ilimitado te lo formularé de la siguiente pregunta hasta llegar a Istmo cuál es tu viaje sobre todo en el descubrimiento de las fuentes que han ido modulando tu manera de producir tu lenguaje como beatmaker ha habido una tú sientes que ha habido una gran transformación hasta llegar a Istmo que es un disco muy celebrado ahora ya tienes en marcha el siguiente supongo que ya podrás jubilar Istmo pero bueno Istmo es un disco que sigue estando ahí la gente lo sigue reclamando lo sigue reverenciando etcétera pero digamos que si Istmo es tu disco de madurez o marca una madurez ¿cómo llegas hasta ahí? ¿cómo ves ese viaje desde los 2010 2011 hasta ahí? perdón yo creo que Istmo no sé si esto que voy a decir es del todo bonito pero Istmo es yo diciendo por fin he podido o sea imagínate que quieres aprender un idioma ¿vale? y vas a clases de yo qué sé de chino o lo que sea cualquier idioma que es un idioma me refiero muy distinto al que tú hablas que no tiene una raíz común quiero decir no es que quiera aprender catalán y más o menos hay cosas similares imagínate que quiera aprender chino entonces va a haber un momento en ese proceso igual en 5, 6, 7 no sé cuántos años en el que tú estés un día en China hablando con alguien y realmente te digan ah pero que tú no eres a ver no yo qué sé pero me refiero como de ah pero que no has nacido aquí o no viniste aquí de niño llegar a ese punto en el que tú dices vale lo he conseguido realmente esto es la movida que yo quería expresar he conseguido el idioma he conseguido hablar el idioma perfectamente que yo quería hablar he llegado pues para mí mismo es eso para mí es lo mismo que yo quería hacer mi primer disco con 16 años es la misma puta mierda por eso he dicho que no sé si es muy bonito y todo esto que estoy diciendo porque igual me he evolucionado una puta mierda pero lo que he conseguido es expresarme exactamente como me quería expresar y o sea te quiero decir es como mi primer disco es todo guay le tengo mucho cariño pero también me avergüenza un poco porque tenía 19 años o 18, 19 años y hay muchas cosas que es como no me avergüenzo no es la palabra avergonzarme pero tú me entiendes no es como hay cosas que dices coño entiendo dónde estaba a dónde quería ir o qué estaba buscando pero bueno me quedaba camino digamos es que has hecho la metáfora la alusión perfecta es empezar a aprender un lenguaje y terminar de dominarlo es eso no estoy diciendo con esto que me sé el lenguaje perfecto ni nada sino que simplemente siento que me pude expresar como me quería expresar eso es lo que quiero decir siguiendo con el chino del primer disco es aprender a decir ni hao y xie xie lo básico y el segundo es ya pegarte una parrafada en Shanghái o Shanghai esa es un poco la metáfora que quería decir no es como no quiero que se malinterpreten en el punto de decir no es que ya siento que lo he aprendido todo lo he entendido todo ni mucho menos que va sino que realmente voy a decir esto es como quiero sonar también yo tengo el rollo esto que es un poco también como medio onanismo extremo de que son mis beats son mis amper son mis rimas es como yo me estoy automasturbando todo el tiempo es un poco feo yo lo sé es mi juego yo juego a eso y me autoexcito con esa movida también pero eso también genera como unos niveles de autoexigencia muy altos porque yo tengo que hacer un beat que me guste a mí mismo para que mi rapper interno quiera rapear en ese propio beat y yo soy muy crítico conmigo mismo yo soy un hijo de puta yo hago 50 beats al día y me quedo con 4 cosas porque es como no ¿sabes qué quiero decir? porque siempre digo como yo yo esto creo que lo he dicho antes también es muy feo decir eso también yo esto creo que lo he dicho antes como yo no me considero que sea muy virtuoso en nada ¿vale? yo no soy un pianista virtuoso yo no soy un guitarista virtuoso yo no creo que sea muy virtuoso yo creo que lo que tengo es la capacidad de entender sistemas mi gran talento en la vida yo creo es entender sistemas entiendo cómo se hacen las cosas cómo funcionan entonces puedo emularlas y reproducirlas luego ya está lo que es la expresión artística y emocional que eso es otro tema pero de cara yo no me siento prodigio en nada realmente yo no quiero decir yo creo que los prodigios saben que son prodigios en algo yo no me siento prodigio en nada realmente pero siento que tengo la capacidad de entender las cosas bastante rápido tengo una capacidad de entender sistemas bastante rápido entonces mi nivel de exigencia siempre está por encima porque yo veo las cosas como espectador yo soy espectador antes de creador yo soy oyente antes de músico soy observador antes de director ¿sabes lo que quiero decir? entonces todo lo que yo creo si algo ha habido bueno en lo que yo he creado es porque mi espectador interno ha sido súper hijo de puta con lo que yo estaba haciendo ¿sabes? y he sido como not enough ¿sabes? he sido todo el padre hijo de puta que no he tenido que mis padres han sido bastante guays en ese aspecto y no han sido muy exigentes en ese lado me refiero exigentes chungos me refiero como de de hacerme sentir decepcionado o mal no sé qué yo lo he sido conmigo mismo con mi arte ¿sabes? de en plan de esto no es suficiente esto no está a la altura en plan primer verso mola pero segundo verso vamos ese último punchline no está a la altura hermano ¿sabes? y un mes para terminar la canción porque ese último punchline no está a la altura ¿sabes? soy yo el que estoy haciendo eso conmigo mismo ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí ya está eso es ahora ya sí Dano ha sido maravilloso mil gracias y cada vez que quieras aquí podrás venir y si no nos vamos a Buenos Aires a hacer lo mismo en otro registro muchas gracias para vosotros gracias